es difícil qué dijo Oh qué LPR de la casa uuuuh Uyyyyyy pero gorda K Влад Dios, tu no querías estas cosas, tu no voy a soltar los manos, tu tienes que estar Con la mano arriba es lo que tienes que hacer Estás loco ¿Qué dijo? La mano a... Oh shit, uff, uff Oh my god Oh no, oh shit Ya lo verAS Oh no, ay come and go Ay comun ¡Jajaja! ¡Pulo papi! ¡Culo, te cago, puñeta! ¡Ay! Yo estoy hablando bien malo y papi va a ver este video. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Diablo, te raro de nuevo! ¡Guau, guau, guau! ¡Ay, puñeta! ¡Ay! ¡Culo, pa' que te quiero! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Diablo, yo me tiraría otra vez, ¿oíste? ¡Diablo, está bien duro! ¿Qué? ¡Que está bien duro! ¡Qué! ¡Es la mejor sensación! ¿Qué, qué? ¡Mira, me salieron las lágrimas! ¡Es una bola! ¡Hola! ¡Guau, está cañón! ¡Es está muy, muy duro! ¡Oh, Dios mío! ¡Se me pinca hasta el culo! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡igionnú! ¡Ah Maybe que te salió! ¡C譙 newsletter